¡Esto es un lugar peligroso! ¡Tienes que tener ojos en el fondo de tu cabeza! Dirigida por Jake Kasdan, la película Jumanji El Siguiente Nivel se convirtió en la cinta más taquillera del fin de semana en Estados Unidos, con ingresos estimados de 60.10 millones de dólares. Con los recursos obtenidos durante su debut en cartelera, la tercera entrega de la saga iniciada en 1995 se ubicó como la decimotercer mayor apertura de diciembre de la historia y el debut más grande de diciembre para su casa productora Sony. Con la actuación estelar de Dwayne Johnson, Jack Black y Kevin Hart, Jumanji El Siguiente Nivel, que se estrenó el fin de semana en el extranjero, suma un total de 152.50 millones de dólares en el extranjero para un total global de 212.60 millones. La película animada Frozen 2 de los directores Jennifer Lee y Chris Buck descendió de la segunda posición de las más taquilleras en Estados Unidos al generar ingresos por 19.18 millones de dólares. La nueva aventura de Elsa, Anna y Olaf hacia el Bosque Encantado suma un total global de 1.032.54 millones de dólares. Con Daniel Craig como el detective Benoit Blanc, la cinta Entre Secretos y Navajas se ubicó en el tercer lugar de la lista con ingresos estimados de 9.25 millones de dólares. Mientras que el caso de Richard Ewell con Clint Eastwood como director obtuvo 5 millones de dólares, mientras que Black Christmas de Sofía Tacal se estrenó con 4.20 millones de dólares.